Señor Jesús Alzo mi mirada a las montañas ¿Quién será mi ayuda y mi sustento? ¿Quién es el Señor, el Dios eterno? Creador de todo y de cada cielo ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me da la vida como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? Si no eres tú Yo mejor me escondo En la sombra de Martí Simón No permitirá que me hagan daño Sé que siempre estará mi favor Me protegerá y me podrá salvar ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién me da la vida como tú? ¿Quién me cuida si no eres tú? ¿Quién como 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 tú? Eres tú, nuestra adoración es solo para ti, Jesús, solo para ti. Saxo alabando, alabando, tócalo con dulzura. Saxo alabando, tócalo con dulzura.